Bienvenidos a estos diálogos de espacio. Como sabéis, conmemoramos el 50 aniversario del primer proyecto de Sener, el que consideramos primer proyecto de Sener en espacio. Estamos hablando del año, realmente del año 66, es cuando llega la oportunidad, aunque se realiza en el año 1967. Imaginaros el contexto de España en el año 66, todavía con un desarrollo industrial bastante incipiente. Y en aquel momento Sener está involucrada en un proyecto para el desarrollo, la fabricación, a lo largo de todos los puertos españoles de grúas. Había necesidad de todo en aquel momento. Pero Sener era ya en aquel momento la empresa más importante en ingeniería. Y en ese momento aparece una oportunidad. Ni siquiera existía la Agencia Espacial Europea, era la ERRO. Y bueno, ahí veis la foto de las personas que estuvieron aquí consideradas el primer proyecto de la torre de lanzamiento de Kiruna. Kiruna es una base de lanzamiento que está en Suecia, al norte, muy cerca de la frontera con Finlandia y con Rusia. Y aquella era una base de lanzamiento para unos, lo que se denomina sendeadores, pequeños cohetes que atravesan las distintas capas de la atmósfera, era para estudiar las auroras boreales y que no podía tener un error en el lanzamiento porque la cercanía de Rusia hacía que aquello se pudiera convertir en un problema. Además, tenía que orientarse y hacerlo muy rápidamente porque las auroras boreales tienen un tiempo de duración limitado. Bueno, compitiendo con muchísimas empresas, entre ellas British Airspace, que era el que hacía el cohete, bueno, pues gana sorprendentemente Sener. Y no solamente gana, sino que aquella base de lanzamiento está todavía operativa y sigue funcionando como base de lanzamiento de sondeadores. Para misiones, por ejemplo, de microgravedad, se utiliza para experimentos. Lo importante para nosotros es que desde entonces espacio está en nuestro ADN. Y bueno, ahora tengo el lujo y el placer de ser el director del Departamento de Espacio y llegamos a los dos 50 años en los que hemos participado, sobre todo con la Agencia Espacial Europea, pero no solo, en numerosas misiones. Y en los años 70 tenemos la primera misión en el cemento de vuelo. Hacemos un pequeño mecanismo para una antena, una antena tipo cable. En los años 70 también participamos en Space Lab, en los 80 en el Hubble y sobre todo en los años 90 el número de misiones se multiplica. En los años 90 Soho, Envisat y además, y te duve la suerte de participar en aquel proyecto, en aquel momento, y fijaros cuántos años, se desarrollan los instrumentos de la misión de la que vamos a hablar hoy, de Rosetta. Y además participan institutos españoles, el INTA, que es el único instituto que realmente tenía una tradición en espacio, pero no solo, en este caso el Instituto de Astrofísica de Andalucía, del que tenemos hoy un excelente representante. Bueno, pero en los últimos años, en los últimos 10 años, se le ha participado en todas y cada una de las misiones de ciencia. Para nosotros ciencia es sin duda el programa más exitoso y el más importante. Nos ha permitido además conocer numerosos científicos. Le tenemos un cariño especial a este programa. Además tenemos que hacer inventos para cada una de estas misiones, y que hay que hacer cosas diferentes. Vamos a hablar de Rosetta. Hemos venido aquí más que hablar de Sener, en este caso, para dar voz a la ciencia. Permitidme, al menos que comente, cuál ha sido la participación de Sener. Habréis visto, a la entrada, tenemos ahí una maqueta. En la parte de la plataforma fuimos responsables, le llamamos técnicamente los lubres, podríamos traducirlo por las persianillas venecianas. Uno de los problemas que tiene Rosetta es que la variación de distancia entre menos 100 millones de kilómetros y 800 millones de kilómetros da como resultado que las variaciones de insolación térmica de radiación son enormes. Mantener la temperatura de la sonda en esas condiciones es bastante difícil. Teníamos que inventarnos alguna manera de proteger las paredes de la sonda, del cometa, y además hacerlo sin energía, porque la sonda entra en hibernación, como veremos ahora, durante casi tres años. Bueno, el resultado, la invención, fueron estas persianas que veis ahí, que se mueven solas aprovechando la propia luz, ofreciendo dos caras diferentes, en un caso absorbiendo la luz del sol, en el caso contrario reflejándola, y ayudando a un complejo control térmico que ha resultado, que ha demostrado ser totalmente efectivo. Pero también hemos participado en los instrumentos y en los instrumentos que hicimos con el Instituto de Astrofísica de Andalucía y fundamentalmente las cámaras NACIWAT, la de campo estrecho y campo ancho, que han permitido obtener todas estas imágenes que han llenado los periódicos y que habéis visto por televisión. Bueno, uno de los problemas es cómo llegar a un cometa, que en el momento del encuentro estaba casi creo a 600, que en algún momento llega a 800 millones de kilómetros, y que en el momento del encuentro está casi a 600 millones de kilómetros. Se utiliza una técnica, muchos de vosotros conocéis, que es la asistencia gravitatoria. La asistencia gravitatoria consiste en aprovechar el campo gravitatorio de algunos planetas para cambiar la velocidad o para cambiar el rumbo. Esto simplifica y permite bajar la cantidad de propulsión que tiene que llevar. De hecho, en línea recta, si quisiéramos hacerle esto, necesitaríamos un cohete mucho mayor que el lanzador. Y evidentemente necesitamos otro cohete, 10 veces mayor, para sacarlo del campo gravitatorio terrestre. Bueno, el truco de la asistencia gravitatoria, que se conoce o se descubre a principios de siglo, se ha utilizado profusamente en todas las misiones que van a los planetas exteriores del sistema solar. Y aquí es la primera vez que la Agencia Espacial Europea lo utiliza para llegar a un objeto tan lejano, de hecho la misión en la que la Agencia Espacial ha llegado más lejos. Vamos a ver unas imágenes donde vemos por qué dura 10 años y lo bien que aprovecha esos 10 años para poder llegar hasta la misión. Estas imágenes, esta simulación de la propia ESA veréis, efectivamente, el lanzamiento es en marzo, por cierto, en 2004, después de un retraso de 2003 que hace perder el cometa original, Gertanen. La primera asistencia gravitatoria se produce un año después y veis que hay un cambio importante en el rumbo de la sonda y utiliza una segunda en Marte. Vuelve a cambiar de rumbo en este caso para volver, aumentando eso sí la velocidad en una órbita interior para volver a la Tierra. Y hecho que aprovecha también para pasar a hacer un flyby, que es como se denomina técnicamente por Steins. Entonces, vuelve en el año 2009, una tercera asistencia gravitatoria y ahora sí, esto le permite adquirir, teniendo en cuenta que cada asistencia puede llegar a aumentar la velocidad casi 8 kilómetros por segundo y ahí sigue como una onda, que es como se le conoce un efecto onda, cuando se lanza a la gran órbita, una órbita muy elíptica, al encuentro del cometa. Hecho que se produce en el año 2014, después de haber pasado, como he dicho, tres años en hibernación. Todos los equipos estaban apagados. Llega a Cometa en agosto de 2014 y realiza un mapeado, un análisis global del satélite en ese año. Aquí ya empieza la misión, el FILAE, en noviembre de ese mismo año. Aquí se ve el coma del cometa y llega al apogeo, en este caso apoelio, al perihelio, que no lo diga mal, al perihelio. Y bueno, la misión termina bastante cerca del Sol, como conoce, se ha publicado en numerosas veces, estrellándose contra el Sol en diciembre de 2015. Total 12 años, todo un periplo, tened en cuenta, además, que la misión se empieza a preparar al final de los años 80, a principios de los 90. Estamos hablando de entre 25 y 30 años una misión de este tipo. Bueno, para que se veáis en idea, ahora estamos, lo que está ahora, en lo que estamos trabajando todos en la misión JUS, bueno, pues eran nuevamente desde que se concibió esta misión hasta que se lance y se empiece a hacer ciencia. Ya estamos hablando de otros 25 años, que son los tiempos de vida medio de todo este tipo de misiones. Vamos a ver también, voy a colocar el otro vídeo, cuando un cuerpo tan pequeño, estamos hablando de unos pocos kilómetros, la atracción gravitatoria es prácticamente nula. Entonces, hablar de órbitas es muy vacíos, no estamos todos imaginando órbitas circulares, mentira. En este caso, el movimiento alrededor del cometa es en línea recta y lo que utilizamos es, para no alejarnos de ellos, en un momento determinado se cambia la orientación y se le da un pequeño delta U, un pequeño incremento de velocidad, que viene determinado en cuanto nos acercamos o nos alejamos por las necesidades en la planificación de misión de los científicos. Prácticamente todo el tiempo, y estuvo así, pues esos dos años, estuvo haciendo órbitas o bien triangulares, hexagonales y, como veréis ahora, en algún momento circulares, constantemente acercándose o alejándose según las necesidades de los científicos en lo que querían estudiar, haciendo todo tipo de maniobras. En algunos momentos se coloca, cambia de plano para poder observarlo como ocurre ahora mismo, como estáis viendo ahora mismo, o se coloca detrás de la cola del cometa. Pero como digo, todos nos imaginamos un movimiento orbital, natural de los planetas, no, aquí la atracción, el peso producido por el propio cometa apenas era de algún gramo, evidentemente con las órbitas tendrían una distancia enorme y no podía ser. Pero gracias, como he dicho antes, a la existencia gravitatoria quedó combustible para realizar todas estas maniobras y durante dos años se pudo, y de hecho sobró combustible, para realizar todas estas misiones. Finalmente, como veis, esta es la etapa final, realicé una serie de órbitas círculares en las que los motores estaban permanentemente funcionando hasta que finalmente se quedó quieto y se lanzó contra el cometa. Técnicamente ha sido una de las misiones más importantes de la ESA, que además ha tenido una participación española bastante relevante, tanto en el caso de la parte tecnológica de la sonda como en la parte de los instrumentos científicos. Bueno, y hoy tenemos un excelente representante, tenemos aquí a Luisa Lara, que como, bueno, voy a presentarla, que en cuanto empiece a hablar veréis que es andaluza, nació en Jaén, nació en Jaén, ¿verdad? Sí. Y eres doctora en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada, desde el 93. Trabajas como investigadora científica del CSIC desde 2010, en el Instituto de Astrofísica de Andalucía, en el Departamento de Sistema Solar. Tu campo de investigación es el estudio de atmósferas planetarias, incluyendo exoplanetas, por cierto, en el que creo que estás trabajando ahora mismo, y de cometas mediante el desarrollo de modelos físico-químicos y la exploración remota e in situ, es decir, por medio de estas sondas, de los cuerpos del Sistema Solar. Pero anteriormente has trabajado en instituciones internacionales como el Observatorio de París, el Instituto Masplan, en la Agencia Espacial Europea, también en STEC, en el Centro Tecnológico en Holanda, y en el Observatorio Astronómico Nacional de Japón en Tokio. Participa científica y técnicamente, además, como investigador en esta misión, en misión Rosetta, a este cometa, que le llama 67P, por cierto, que no hemos mencionado su difícil nombre. Churyumov-Gerasimenko. Churyumov-Gerasimenko. Chury, ¿no?, entre los amigos. Chury, sí. Chury, entre los amigos. Pero en paralelo estabas trabajando en Bepi-Colombo, ¿no?, en el altímetro. Y actualmente estás en la misión JUS, y bien, por cierto, en la que estamos colaborando. Bueno, Luis ha desarrollado modelos teóricos de la composición atmosférica para analizar los datos de Titán, de Júpiter, de Urano y de Neptuno, con los datos que se han obtenido de Hérsel, en la misión científica de la AESA de Hérsel, proponiendo diferentes... Bueno, con modelos que tratan de explicar el origen, la evolución y abundancia de vapor de agua, proponiendo diferentes hipótesis. Bueno, gracias a este conocimiento de las atmósferas, en la actualidad diriges dos tesis doctorales sobre las atmósferas de exoplanetas, que es lo que hemos comentado ahora, bueno, uno de los temas de moda. De moda. Es miembro de comités nacionales e internacionales para la evaluación de proyectos de investigación de España, Alemania, Italia, Francia y Estados Unidos, como de propuesta de observación para telescopios españoles, de la agencia y de otros telescopios. Bueno, yo creo que queda acreditada la capacidad, la solvencia de nuestra ponente en el día de hoy para hablar de Rosetta y en general podríamos hablar también de otros temas de planetas y del sistema solar. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Me voy a levantar, me siento mucho más cómoda de pie. A mí me pasa igual. Así que me quito del campo de visión, nunca mejor dicho con las cámaras. Y bueno, pues como ha dicho Diego, voy a intentar resumir en 40 minutos, 45, toda la ciencia que la misión Rosetta nos ha proporcionado, no solamente la participación española de los dos instrumentos, sino todos los demás. El título, pues me costó ponerlo, pero yo creo que acerté al final. Es ciencia y tecnología de frontera. Una pincelada de tecnología ya no la ha contado Diego y yo voy a contar una pincelada porque indagar en la ciencia sería durante varias horas de la misión Rosetta. Bueno, lo primero es qué es un cometa, por qué queremos ir a ellos. Y después, qué fue Rosetta. Yo en realidad seguiría llamando qué es Rosetta. Aunque la misión Rosetta terminó en septiembre del 2016, hay datos científicos para varias generaciones de investigadores. Los cometas se han estado viendo desde el principio de la humanidad. O sea, hay sedas con grabados de chinos, donde se ve la forma de la cola cometaria. Hay pintura rupestre donde se ven cometas. Hay un montón de datos arqueológicos donde se ve claramente que la humanidad ha estado observando el cielo, ha estado mirando el cielo y ha estado viendo los cometas. Entonces, este es el cometa Halevop, una de las apariciones quizás más bonitas en las últimas decenas de años, donde se ve claramente que hay una cola de gas iónica, estos son iones de agua, y esta es una cola de polvo. El núcleo cometario al cual una misión como Rosetta apuntaba y fue, está escondido aquí dentro. Para que se haga una idea, este tamaño es de aproximadamente 120.000 kilómetros y lo que hay aquí dentro escondido apenas son decenas de kilómetros. O sea, que a la magnitud de los procesos que ocurren en la superficie del núcleo cometario dan un despliegue de esta belleza en centenas de miles de kilómetros. No fue hasta el siglo XVI o el siglo XVII que dos investigadores, en la época eran de todo, eran astrónomos, matemáticos, físicos, filósofos, eran de todo, como Isaac Newton y Dico Brahe, que dijeron finalmente que los cometas pertenecían al sistema solar, que viajaban alrededor del Sol y que tenían una órbita en torno a él. Y eso fue establecido y gracias al cometa Halley y el primero que se le denominó 1P, que significa el primer cometa periódico que se llama así, les predijo que el cometa Halley se volvería a aparecer en el sistema solar en el 1786, de hecho así fue. En los años 50 un investigador en Harvard, Fred Whipple, fue también el primero que dijo, pues a lo mejor estos núcleos cometarios son bolas de hielo de agua, porque en la formación del sistema solar uno de los primeros gases que condensa en hielo es agua. Entonces pues sería una bola de hielo de agua sucia. Sucia quiere decir que tiene material que no es hielo, sino que es por ejemplo silicatos, olivinos, magnesios. La película que hay aquí de arriba, que bueno, pues no la vamos a pasar, es otra misión europea, quizás la primera también que fue a un cometa, fue la misión Yoto, es una misión, esa fue digamos la semilla de la exploración de núcleos cometarios y esta misión lo único que hizo fue un sobrevuelo a relativamente lejos, a unos mil kilómetros de un núcleo cometario, este es Halley, el cometa Halley en el 86, ya se adivinaba que había zonas muy activas, las que aparecen aquí, zonas muy oscuras y que además era, digamos, bastante accidentado. Pero fue simplemente un sobrevuelo, no se pudo saber más de lo que escondía ese núcleo cometario. ¿Qué es lo que le ocurre a esos gases cuando una vez que han salido del núcleo cometario pasan al espacio exterior? Nosotros desde Tierra normalmente solo vemos estas de aquí, estas moléculas de aquí. Entonces por una serie de modelos que tenemos ya desarrollados previamente sabemos que estas moléculas, que se llaman normalmente moléculas hijas, proceden de unas moléculas padres o madres que salen sublimadas de la superficie del núcleo del cometa. Solamente cuando los cometas son muy activos podemos conocer estas moléculas, pero de otra forma solamente conocemos estas pequeñas. Pero lo que ocurre desde aquí hasta aquí era realmente desconocido, ya no lo es, ya afortunadamente no lo es. Entonces, aparte de este proceso de fotoquímica o de disociación, también existe una serie de procesos que son más complejos para estudiar, por ejemplo, el manto de polvo que cumple el núcleo cometario. La pregunta que uno se hace y que más o menos he apuntado desde el principio es por qué queremos aprender de los cometas. O sea, si son algo que aparece de vez en cuando, que son pequeños, pero sí que desarrollan espectáculos muy bonitos en el cielo. Pero ¿qué es lo que esconden en realidad? Pues lo que esconden es la huella de lo que ocurrió en la formación y en la evolución del sistema solar en fases muy primitivas. Se formaron muy lejos del Sol, se formaron realmente lejos del sistema del Sol, con lo cual nunca se han calentado suficientemente para ser alterados y también han permanecido allí. Al haberse formado lejos del Sol en espacios muy grandes, tampoco han sufrido colisiones. Por lo tanto, no tienen todavía o no tienen accidentes, digamos, que producen ese tipo de colisiones. Entonces, son de alguna forma la huella de lo que ocurrió o de cómo se formó el sistema solar y cómo evolucionó. El sistema solar se formó a partir de una nube de gas y polvo, una nube interestelar, que probablemente por el paso de una estrella cercana empezó a colapsar todo en un plano. El Sol se empieza a formar en el centro por la condensación de mayor parte de gases y a partir de ese momento todo el material cae en un plano, deja de estar en esa nube, cae en un plano y se empiezan a formar los planetas. Los planetas, bueno, pues empiezan... Esto, de hecho, lo estamos observando ya en sistemas exoplanetarios, en discos protoplanetarios, donde hay vacíos en los que se empiezan a formar planetas y probablemente se estén formando también cometas. O sea, que la importancia de tener los cometas son precisamente, o de estudiarlos, porque son los desechos, es todo aquello que había aquí y que no pudo condensar en un planeta. Entonces, esa es la importancia de estudiar un cometa que se queda, digamos, sin juntarse. Estas son dos películas que ya también ha mostrado Diego, pero bueno, lo que básicamente yo definiría la misión Rosetta como la herramienta más precisa para decirnos cómo se formó el sistema solar. Esta fotografía, bueno, es real, o sea, no es un montaje ni nada, es un selfie que hizo una de las cámaras del módulo fila exciba y estos son los paneles solares, esos de tremendas, bueno, vitales para la misión. Y este es el cometa Churimov-Gerasimenko, donde se ve claramente un chorro de material que es gas y polvo. De nuevo, en esta transparencia lo que quiero mostrar es lo que era Rosetta o lo que ha sido Rosetta en cuanto a instrumentación. ¿Qué fue Rosetta? Bueno, Rosetta era esa nave espacial, tenía adosado un módulo de aterrizaje que se llamó FILA-E, gracias a un concurso en el cual se propusieron, bueno, los niños propusieron nombre y fue seleccionado FILA-E. FILA-E era del tamaño más o menos un metro cúbico, un metro por un metro por un metro, y contaba con este conjunto de instrumentos experimentos dedicados especialmente a estudiar la superficie y la subsuperficie. Incluso también el interior en conjunción con algunos de los instrumentos que iban a bordo del orbital. El orbital tenía una serie de instrumentación para poder ver en cualquier longitud de ondas, desde el ultravioleta hasta microondas. Tenía otro instrumento para conocer las moléculas que hay en el gas, en la envoltura de gas que tenía el núcleo cometario. Otros para estudiar el polvo, si era el polvo muy compacto o poco compacto como Cosima. Este es el MIDAS, es el primer microscopio de fuerza atómica que ha volado al espacio y desarrollado también en Europa. Creo que ESA y Austria participaban. Y estos dos instrumentos también que hay aquí, pues estaban para conocer el interior del núcleo cometario CONSERT. Y este es un típico experimento de investigación para saber cómo las órbitas predeterminadas de la nave se ven afectadas por el campo gravitatorio pequeño o grande que tenga el núcleo cometario, y así conocer más la estructura interna y la masa. Los instrumentos españoles, como ya ha mencionado Diego, nosotros participamos en España como tal, INTA y el Instituto de Hortofísica, a través de contratos con industria como SENER, participamos en dos instrumentos, quizás los más mediáticos, como son las cámaras o Siris. Eran dos cámaras. Un gran angular, WAC, que estaba especialmente dedicada a estudiar la grande estructura de la coma cometaria, o sea, con filtros específicos para ver los gases. Y otra cámara que era NAC, que era una especie de zoom, para el que le gusta la fotografía sabrá lo que era, era un zoom que ha permitido obtener imágenes con resolución muy alta de centímetros por píxel. Los pesos, pues bueno, pues 9 kilos, pues es relativamente poco, mientras que NAC tenía una óptica muy complicada y aumentó su peso a 13 kilos. NAC, que era de un funcionamiento maravilloso, era capaz de mantener el foco desde 500.000 kilómetros hasta 1 kilómetro. O sea, tiene un rango de enfoque muy grande, lo tenía. Estas son las ruedas de filtros de las que participó INTA y SENER. Estos filtros están especialmente diseñados para estudiar características mineralógicas de la superficie del núcleo y también para estudiar características de gas en torno a la coma, en la coma cometaria. Esta es parte de la electrónica y se dice, bueno, pues ya no les puedo... Seguro que ustedes ya conocen la complejidad de todo el cableado de toda la electrónica cuando un instrumento se ensambla en una misión espacial, en una nave espacial. Aquí vemos la nave Rosetta en el simulador espacial de STEC, de la Agencia Espacial Europea, en Norvig. Y se ven, pues bueno, pues algunas de las pruebas después de haber pasado las pruebas de radiación y de espacio. Otro instrumento en el que participó España, añadida, a mí me parece este instrumento muy simpático en el sentido de que en realidad lo que mide es el momento de las partículas de polvo que emite el cometa o arrastradas por el gas. Y el principio de actuación es muy sencillo. Se encuentra una partícula de polvo y una partícula de polvo viaja y cruza una cortina de rayos láser. Al cruzar esa cortina de rayos láser, como hay varias, cada vez que oculta una de esos rayos mide la velocidad con la que está pasando y después, aquí está el sensor en láser, esas partículas de polvo impactan en una plataforma donde hay una serie de microbalanzas que son capaces de medir la masa, con lo cual hemos medido el momento de esas partículas, conocemos la masa y conocemos la velocidad a la que viajan y en algunos casos hemos podido conocer hasta la forma que tienen, ¿no? Por la forma, por la manera en que las cortinas de rayos láser se veían, digamos, ocultadas por la partícula de polvo al viajar. Este es el modelo de vuelo de Yada. Esto ha volado y ahora mismo descansa en paz sobre un núcleo cometario. Y esta es una imagen que se tomó una grabación de uno de los primeros experimentos ya en vuelo, donde se podía ver cómo se abría la puerta para la cual, o por donde la cual, por aquí entran los canos de polvo y de... que son los que van a medir el instrumento Yada, ¿no? Y esta es, para que se haga una idea del tamaño que tiene la nave Roseta, o que tenía la nave Roseta. Vamos a ir por lo más breve. Viaje de Filae. Filae fue el módulo de aterrizaje. Voy a callar para que oigan el plof. Ahora lo cuento. El módulo de aterrizaje se liberó de la nave Roseta en noviembre del 2014, una vez que se había hecho un mapa de muy alta resolución espacial por las cámaras OSIRIS. Se decidió que la zona de aterrizaje para Filae era en la parte superior del patito, en la cabeza del patito. Tenía que ser un lugar con una serie de características importantes, que fuera interesante desde el punto de vista científico, que fuera seguro desde el punto de vista de navegación, que estuviera siempre iluminado para poderlo ver, y que además no tuviese zonas muy activas con emisión preferencial de gas y polvo. Entonces, el lugar seleccionado estaba por aquí. Entonces, se decidió, pues aquí íbamos a aterrizar. Toda la maniobra de la liberación del módulo de aterrizaje que había viajado durante casi 11 años adosado a Roseta fue absolutamente exitosa. Se liberó. Aquí hay imágenes de las cámaras OSIRIS que pudieron adquirir a medida que Filae iba viajando hacia la superficie. Se tomaba cada X tiempo, 10 o 20 minutos. Hay una a las 15 y 23, donde Filae se ve perfectamente viajando. La posterior que pudimos tomar con OSIRIS, con la imagen cámara de OSIRIS, ya es en el 15-43, y nos hubiéramos querido que se hubiera quedado aquí, porque de hecho ahí se ven las tres patitas de que chocó, de que estaba preparado para aterrizar. Lo que ocurrió es que en el momento de tocar superficie, no tocar tierra, tocar superficie, los alpones de anclaje, porque el cuerpo no tenía suficiente gravidad para dejarlo ahí pegado, los alpones de anclaje que iban en las patas del módulo de aterrizaje fallaron. Y eso ocasionó que Filae viajara durante casi dos kilómetros, rebotando. Lo bueno del vuelo es que desde el primer momento los instrumentos, cuando notaron que tocaban en superficie, se activaron para trabajar. Entonces, a pesar de que no se quedó durante horas, que es lo que se tenía pensado, en un lugar perfectamente iluminado, que las baterías se hubieran cargado durante varios días, lo que ocurrió es que, bueno, pues durante el tiempo que pudo viajar, que fueron unos minutos, hizo un sobrevuelo de dos kilómetros aproximadamente sobre la superficie del núcleo cometario y consiguió proporcionar importantes medidas como, por ejemplo, saber que la superficie del núcleo, el material que hay ahí, que es una especie de polvo suelto, no está magnetizado. No tienen la magnetita que hay ahí, no tienen una dirección preferencial, por lo tanto, no está magnetizado y eso, los estudios, lo que nos ha permitido conocer es que, el momento en el que se formó el cometa 67P, el campo magnético ya no predominaba en el disco protoplanetario, sino que ya predominaban otras fuerzas por encima del campo magnético. Los meteoritos y los asteroides sí que tienen material magnetizado, por lo tanto, se formaron en unas fases diferentes. Así que ya tenemos algo que parecía un fracaso pues ya ha proporcionado información importante. Algunas de las imágenes que tomaron las cámaras que iban a bordo de Philae, una de las cámaras se llama Shiva, el investigador principal estaba en Francia, pues se ven este tipo de estructuras que, porque yo les estoy diciendo que es un cometa, hay una superficie cometaria, pero uno podía pensar que esto es en la Tierra que acaba de llover y aquí quedan las gotas. Pues no, esto está en la superficie de un núcleo cometario de una densidad vaquísima, poroso y demás, como les comentaría. Y aquí después también se ven un montón de granos sueltos. Este tamaño, pues aquí está la escala, son 20 metros, o sea que tenemos desde partículas de polvo muy finas del tamaño de la micra hasta piedras, llamémoslas así, del tamaño de metros. Aquí también hay características muy importantes donde se ve, por ejemplo, estas paredes, esto ha colapsado, hemos podido observar imágenes previas al perihelio y posterior al perihelio y hemos visto derrumbe de material y eso también da información sobre la estructura del núcleo que ahora también la comentaré rápidamente. Fila E, antes de perder básicamente toda la batería, se pudo hacer una fotografía de una patita de la que le quedó quizás mejor iluminada. Aquí ya se pudo confirmar que la situación era fatídica, puesto que las baterías no se iban a poder cargar porque estaba en una zona de sombra, entonces no podía alimentar todos los instrumentos, pero bueno, las imágenes que proporcionó son valiosas, donde se ve, por ejemplo, una superficie como muy dañada, o sea, estas fracturas no son de origen tectónico ni nada, son simplemente fracturas de estrés, de cansancio térmico, aquí probablemente había hielo, se ha calentado, se ha salido y queda este tipo de roturas. La riqueza de la superficie del núcleo cometario es tal que vemos eso, vemos algunas imágenes que son mucho más suaves, más bonitas, vemos oquedades, o sea, que la riqueza es tremenda y todo eso tiene implicaciones y nos proporciona información de qué ocurrió en el sistema solar cuando se formó. Para poder elegir la zona de aterrizaje una vez que ya se había despertado la nave, no habíamos acercado, en agosto del 2014 comenzó una campaña de acercamiento bastante grande, o sea, bueno, esta estaba a 285 kilómetros, pero se hicieron acercamientos de la nave Rosetta hasta la superficie del núcleo de solamente 5 o 6 kilómetros para decidir en qué sitio aterrizar fila es. Esto se pudo hacer en el 2014, un año antes del perihelio, porque a medida que el cometa se acerca al Sol se convierte en muy activo y entonces, bueno, pues lógicamente los paneles solares sienten la presión del polvo y del gas y eso también molesta a la nave. Entonces, el mapeo se hizo en el 2014 cuando todavía se podía hacer de una forma segura y esta es la zona en la que se eligió el aterrizaje de Filay. No se ve aquí muy claramente la forma del núcleo cometario, pero bueno, en algunas otras se ve claramente que es una especie de pato, con dos lóbulos, un lóbulo grande, el de aquí abajo, y un lóbulo pequeño y un estrechamiento. Cuando vimos las imágenes, este estrechamiento nos asombró mucho porque dijimos ¿qué ha pasado aquí? Porque todas las imágenes de los núcleos cometarios que teníamos anteriormente eran esféricos, un poco deformados, pero nunca habíamos visto un lóbulo tan acentuado. Entonces, llegamos a pensar que con los conocimientos que teníamos de tierra los núcleos tenían zonas activas, o sea, como grandes bolsas de hielo que de vez en cuando pues sufrían explosiones y arrastraban material y dijimos pues esta puede ser una de ellas, el origen de esta oquedad puede ser una explosión de actividad que ha arrancado gran parte del material. Luego hemos visto que no, que de hecho no es eso, ¿no? Pero es lo primero que uno piensa, ¿no? Extrapolar conocimiento de tierra a cuando uno está muy cerca. Algunas de las imágenes de esa alta resolución cuando se acercó hasta 5 kilómetros pues son las que se muestran aquí y se ven pues todo tipo de cosas, se ven como piedras sueltas, se ven estructuras que parecen dunas, se ven terrenos resquebrajados junto con otros que son así como polvorientos, o sea que la riqueza del lugar era apabullante y nos dejó desconcertados durante semanas, ¿no? Hasta que pudimos empezar a explicar todo en un contexto físico-químico coherente. Esta transparencia más o menos resume lo que voy a contar de los descubrimientos de Rosetta, voy a ver si los puedo hilar todos para que al final tengamos una visión general de lo que hemos aprendido de Rosetta. Lo primero que hemos aprendido es que el cociente polvo-gas es 4. Eso quiere decir que el núcleo cometario tiene 4 veces más masa en polvo que en gas o en el núcleo, lo que sale. Entonces, si esa cantidad de gas le hacemos una serie de ecuaciones y la degradamos a hielo, pues nos da un cociente, nos da realmente la noción de que el concepto de bola de hielo de agua sucio lo tenemos que transformar. Ahora es una bola sucia con hielo de agua. Tiene más material refractario, más polvo que hielo. Lo siguiente que podemos medir y hemos medido durante mucho tiempo es qué cantidad de agua sale sublimada de la superficie del núcleo. Entonces, estos son los números, son la evolución que hay desde junio del 2014 hasta agosto y vemos que crece realmente rápido. 300 ml por segundo no es mucho. O sea que, incluso en uno de los valores que medimos finalmente era de 1.200, es un litro por segundo de gas. no es mucho. Pero, sin embargo, si eso lo unimos con estos valores de aquí que nos dicen los valores de la temperatura en la superficie y en la subsuperficie y también lo unimos con el albedo que esto básicamente lo que nos dice es la cantidad de agua, perdón, la cantidad de luz que el cuerpo refleja pues podemos sacar la información que he mencionado anteriormente. O sea que tengamos ese cociente de 4 sobre gas sobre polvo. Para que se haga una idea un albedo de un 6%, eso es más negro que cualquier cosa negra que haya en la Tierra. El carbón refleja el 8%. O sea que esto es más negro, el núcleo cometario es más negro que el carbón. Claro, me preguntarán, bueno, y si es negro ¿por qué lo vemos gris? Pues de nuevo es la tecnología espacial y los detectores que permiten un rango dinámico absolutamente espectacular. Quien haga fotografías sabe las cámaras HDR, High Dynamic Range, pues aquí exactamente igual. Tiene un rango dinámico muy, muy elevado. Tanto que ahora después verán unas imágenes que no se ve nada y si uno aumenta el rango dinámico puede ver un montón de chorros de gas y polvo saliendo de algunas zonas que aparentemente son negras. Cuando uno ve estas cantidades de gas o de que está saliendo dice, bueno, ¿y dónde está este gas? Porque uno esperaría ver, no sé, pues una especie, entre comillas, una manguera de gas que arrastra polvo, pero sin embargo no lo hemos visto hasta posteriormente que se empezaron a ver los chorros, los jets. Cuando uno hace trabajo sobre diferentes colores, lo que se llama espectrometría, observamos que la zona esta del cuello, la zona, ya sé, de aquí, esa que nos llamó tanto la atención, es muy azul. Para nosotros los físicos cuando vemos algo azul quiere decir que está rico en hielo y cuando vemos algo anaranjado en nuestra escala de colores quiere decir que no tiene hielo o que si lo tiene está escondido en una gran capa de polvo. Y efectivamente esto es lo que vimos. O sea, vimos que ciertamente las zonas más activas donde empezamos a ver chorros de gas y polvo se acumulaban en el cuello del cometa en la región que se llamó Japi. Otro descubrimiento que podíamos sospechar pero que nos pilló también un poco así como de sorpresa porque decíamos bueno, no tiene por qué ocurrir puesto que la presión del gas no es suficiente para que existan ciclos del agua o ciclos del gas mayoritario. pues hay un ciclo del agua la molécula del hielo de agua cuando se calienta pasa directamente a gas y cuando esa zona que se ha iluminado entra en sombra resulta que vuelve a condensarlo. Entonces lo que tenemos es un aumento de la producción de gas y después un decrecimiento que produce de nuevo el hielo. Esto se ha descubierto no solamente para el agua sino también para el monóxido de carbono y para el dióxido de carbono. Estos ciclos de componentes mayoritarios existen en otros cuerpos del sistema solar por ejemplo en titán existe sobre el metano el metano en la superficie de titán está el líquido se evapora e incluso llueve en titán llueve porque la atmósfera es muy densa tiene una presión de un bar aproximadamente un bar y medio. Esas moléculas cuando han salido del núcleo cometario de la superficie pues empiezan a reaccionar con la radiación ultravioleta con los electrones y tenemos ya empieza aquí la química a complicarse y da lugar a una serie de formación de moléculas. Dentro de las que se descubren bueno pues hay una gran digamos un exceso de electrones que también nos han dicho ahora o no las mediciones de uno de los instrumentos de una sonda para medir plasma lo que nos dijo es que mientras la nave Rosetta estaba viajando muy lejos del núcleo cometario era capaz de medir el campo magnético que proporcionaba el viento solar pero sin embargo en algún sobrevuelo que fue muy cercano encontró un lugar donde no había campo magnético entonces lo que quiere es que había una cavidad ya magnética entonces lo que quiere decir es que precisamente la densidad de electrones y de partículas cargadas es tal que defleta el viento solar y lo protege en una región esto ocurre típicamente en todos los cuerpos que no tienen un campo magnético intrínseco y que lo genera la atmósfera que la produce la siguiente pregunta que a uno le surge es y que hemos podido responder de alguna forma conocemos los componentes mayoritarios agua monóxido de carbono metano amoníaco y uno claro se dice bueno yo los instrumentos a bordo de Rosetta han descubierto un montón de moléculas pero si vemos la riqueza que puede ocurrir en los primeros metros sobre la superficie del núcleo cometario dice bueno y todo esto tan complejo que hemos descubierto se produce en la superficie o se produce en los primeros metros cuando hay radiación solar y electrones ahí sigue habiendo un debate y no estamos todavía muy de acuerdo en que si todas estas moléculas complejas se han descubierto de forma primitiva en el núcleo cometario son productos de la radiólisis que sufre la superficie del núcleo cometario composición se han descubierto un montón de moléculas gracias a un instrumento que se llama Rosina de la familia del agua se ha descubierto todo lo posible el agua normal el agua monodeuterada y el agua dos veces deuterada o sea tiene dos átomos de deuterio por uno de oxígeno monóxido de carbono es el siguiente más abundante el dióxido de carbono el amoníaco el metano el metanol formaldehido todos estos compuestos uno de estos que he mencionado aquí tiene especial importancia a la hora de decir de dónde viene el agua que hay en la tierra por qué en Venus no hay agua por qué en Marte no hay agua por qué en tierra tenemos agua pues parte de ese agua puede saber su origen gracias al deuterio en el cometa se ha medido un cociente de deuterio hidrógeno de 5,3 por 10 a la menos 4 ese valor está muy por encima del valor que tiene Júpiter y del que tiene la protonebulosa solar pero sin embargo muy por encima por eso pero también está por encima del valor que hay en la tierra cuando uno mira el valor del deuterio sobre el hidrógeno en los océanos terrestres pues tiene este valor que aparece aquí no lo llego a ver creo que 2 por 10 le vale a menos 4 y uno esperaría que si los cometas fueron los padres del agua que hay en la tierra pues todos los cometas a los que se ha podido medir el deuterio estarían por aquí sin embargo no sin embargo Chilumetokera-Simenko está por aquí arriba y solamente hay un cometa en el que se ha metido ese valor que se hizo con el telescopio espacial Herschel que está acá de esta gráfica que es lo que concluimos y de este valor pues que el agua en la tierra no la trajeron los cometas probablemente las trajeron los asteroides pero sin embargo los cometas pudieron traer otro material de gran importancia en el entorno en el que vivimos hoy o sea para dar el lugar a la vida de esos valores de esas moléculas que se descubrieron y que son especialmente importantes la glicina la glicina se ha medido y se ha descubierto en el espacio exterior en nubes interestelares y en el cometa se ha descubierto también de forma clara y firme con lo cual podemos decir que en gran porcentaje el agua de los cometas el agua de la tierra no procede de los cometas pero probablemente algunas moléculas como la glicina el cianuro de hidrógeno el formaldehido que son principales constructores de los ácidos nucleicos y que vienen de los cometas otras moléculas importantes o otros átomos importantes que se han descubierto que son el argon el krypton y el seno estos sabemos que no reaccionan con nada son gases nobles por lo tanto son trazadores directos de lo que ocurrió en la nebulosa protoplanetaria el nitrógeno molecular ha sido otro descubrimiento importante con una abundancia sobre el monóxido de carbono que también nos ayuda a saber el valor de la temperatura que había en la nebulosa solar cuando se formó el sistema solar y todos los planetas y los cometas aquí hay todavía problemas que no sabemos cómo resolver de cómo se ha podido incorporar el nitrógeno molecular a este tipo de hielos el gran descubrimiento que al principio nos desconcertó mucho fue el oxígeno molecular el oxígeno molecular en la tierra es un producto biológico produce no es de origen propio de la tierra sino que apareció junto con la vida o posterior a la vida y no se esperaba bajo ningún concepto que existiera en un núcleo cometario y empezamos a pensar cuál podía ser el origen si podía ser un origen químico fotoquímico radiolisis de la superficie pues la conclusión después de estudiarlo todo es que ese oxígeno molecular es primitivo solamente se puede formar si las condiciones en el sistema solar temprano eran aproximadamente de 30 Kelvin o sea que nuestra nube molecular era especialmente fría cuando formó el sistema solar a partir de imágenes de muy alta resolución se ha podido reconstruir la forma del cometa con lo cual hemos podido saber el volumen del cometa se conoce la masa se pudo conocer la masa a través del experimento RSI Radio Science Instrument y eso nos da una densidad nos da una densidad de 470 kg por metro cúbico aproximadamente 0,5 gramos por centímetro cúbico si esa cantidad la unimos con el valor del cociente polvo gas pues no nos queda más que concluir que el núcleo cometario es hueco hueco en un 70-75% de porosidad para que se haga una idea si esto lo trajéramos a la tierra lo pusiéramos en un océano tendríamos como un gran patito de 4 km de base 2 km de altura flotando en el océano después ha habido más medidas y hemos podido pues ya con muy alta resolución con imágenes de muy alta resolución sacar la forma del núcleo cometario esto es como rota alrededor de su eje y el volumen pues bueno pues viene a ser refinado pero la densidad sigue siendo del valor de medio gramo por centímetro cúbico cuando se estudian los dos lóbulos el superior y el inferior o sea la cabeza y el cuerpo del patito lo que observamos son una serie de fracturas que si se hace un estudio gravimétrico de ellas que se puede hacer porque se conoce la distribución de masa nos encontramos con pendientes realmente que dan miedo o sea la pendiente gravitacional aquí es aproximadamente 90 o sea es una pared es un veladero acantilado no es una montaña el instrumento FILA-E perdón el módulo de aterrizaje FILA-E cuando tocó por primera vez el núcleo del cometa se puso en acción como ya hice a trabajar fue capaz de lanzar algunas ondas que fueron recibidas por la sonda Rosetta entonces la forma en que viajan esas ondas en el núcleo cometario tal y como la recibe la sonda da información de la estructura interna de por donde ha viajado entonces los datos se pueden explicar de dos formas diferentes el cociente polvo y hielo decrece con la profundidad lo cual es lógico porque dice bueno pues el cometa cada vez que pasa por el sol se calienta evapora va perdiendo hielo y aumenta el polvo o si no la porosidad aumenta con la profundidad esas son dos formas posibles de explicar cómo se medía ¿no? al final creo que todavía estamos debatiendo cuál de ellas es la que predomina la otra opción o el otro experimento fue el radio science investigation donde viendo cómo la órbita de Rosetta se perturbaba cada vez que se acercaba mucho al núcleo cometario nos permitió saber que las cavidades si hay dentro cavidades si hay porosidad no son grandes no son más allá de un metro que es la resolución en la que uno puede estudiar este tipo de digamos de discrepancias con la teoría ¿no? también descubrimos que la densidad es diferente a escalas diferentes y de hecho el lóbulo mayor o sea el instrumento radio science necesita decir para explicar su perturbación de las órbitas de Rosetta alrededor del núcleo que el lóbulo mayor es más denso que el pequeño sin embargo nosotros con las imágenes de Osiris para reproducir todas las observaciones encontramos lo contrario o sea que seguimos trabajando aquí en dos medidas perfectamente válidas pero no nos llegamos a poner de acuerdo cuál de las dos hipótesis o cuál de los dos resultados es el válido al estudiar desde el punto de vista geológico los dos núcleos los dos lóbulos el superior y el inferior nos encontramos que hay diferentes planos o sea que las estrías o los estratos que se ven en el lóbulo superior tienen una dirección que es esta de aquí vertical mientras que en el lóbulo inferior son ortogonales esto lo que nos dice es que el cuerpo no se pudo formar poquito a poco acretando una capa sobre otra sino que tuvo que ser dos cuerpos que en algún momento colisionaron y se unieron y de hecho así lo confirman casi todas las medidas posteriores que hemos podido hacer más medidas importantes que nos dicen que ocurre en el sistema solar en su formación y en su evolución pues es la fuerza de tensión y la fuerza de compresión estas paredes de aquí han colapsado o sea se ve realmente derrumbe de material entonces cuando uno estudia y ya conoce el minicampo gravitatorio que tiene el tipo de material la porosidad y demás puede hacer cálculos y saber que la fuerza de tensión tiene estos valores mientras que la fuerza de compresión que es la que tiene un material apelmazado tiene estos valores de aquí y esos valores son compatibles con un escenario de formación del núcleo cometario de acreción muy lenta o sea partículas que viajan muy despacio a un metro por segundo en ese disco protoproletario y se van quedando unidas los valores estos también descarta que el núcleo haya sufrido evolución térmica por procesos de colisiones destructivas no ha sido no ha sido compactado está todo como muy suelto como muy luz o sea totalmente granuloso la importancia de los planetas de cómo se forman pues aquí se puede ver en esta película son pequeños granulos primero en estado son los refractarios los que no subliman son partículas sólidas que empiezan a viajar dentro del disco protoproletario empiezan a colisionar entre sí y dan este tipo de partículas y esto hemos encontrado toda una variedad en uno de los instrumentos de Rosetta Cosima hemos encontrado la variedad de las tres posibles configuraciones partículas solitas que se habían quedado todavía como cuasi esféricas hemos encontrado otras que al chocar con la placa de Cosima que es capaz después de tomar imágenes fotografías que se han destruido por completo y hay otras que no se llegan a romper de forma total entonces Cosima tiene todo un espectro de variantes del tipo de partículas que de polvo alrededor del núcleo cometario de nuevo la frecuencia o digamos la distribución de esas partículas nos permite saber también hasta qué punto este material puede crecer hasta tamaños más grandes el modelo de Niza ya una vez que se ha formado el sistema solar y tenemos todos los planetas pues hay un modelo que era hasta ahora aceptado en el que decía que bueno que habíamos formado los planetas gigantes y había un sobrante de material más allá de la órbita de Urano a medida que el sistema solar evoluciona en la órbita de los planetas gigantes existe un momento aproximadamente a los 800 millones de años después de que se han formado en que Neptuno y Urano bailan su órbita o sea el orden natural era Júpiter, Saturno, Neptuno y Urano pero posteriormente a los 800 millones de años estos dos se bailan pasa Urano y Neptuno ese baile de los dos planetas lo que origina es una dispersión tremenda de todos esos sobrantes de planetas que no formaron los planetas terrestres y eso coincide precisamente cuando se hace una medición del conteo de cráteres en la luna la cantidad de cráteres y el tamaño de ellos coincide precisamente con ese momento en el sistema solar en la evolución del sistema solar y en lo que se llama la época de bombardeo tardío que también está asociado al momento en el que los planetas en el que los cometas probablemente entregaron material prebiótico y en el que los asteroides entregaron el agua a la tierra o sea que todo esto más o menos va casando y va funcionando ¿qué ocurre desde que tenemos esas bolitas que hemos visto antes y tenemos los cuerpos grandes cuando ya funcionan las fuerzas gravitatorias? pues hay un terreno ahí una especie de vacío científico en el que tenemos dos teorías bastante complicadas que son en principio no casan hasta que al final bueno pues hace un año hicimos un modelo nuevo hay dos formas de pensar como las partículas esas pequeñas que hemos visto antes que estaban en una fotografía alguna rota y algunas íntegras pues van creciendo poco a poco poco a poco y ese modelo lo que nos dice es que esas partículas no pueden crecer más allá de un metro nos encontramos con que hay una barrera la barrera de un metro pero si a ese modelo le sofisticamos un poco y decimos que las partículas en vez de ser simplemente que se van pegando que se van pegando tenemos una estructura mucho más compleja de miles de partículas de este tamaño la barrera de un metro se supera y podemos tener cuerpos de decámetros centenas de metros y llegar al kilómetro y ya tenemos un sistema donde predominan las fuerzas gravitatorias hay otro modo de teoría que es esta teoría que se llaman de inestabilidad de corriente en la que se dice se considera que bueno que tienes el disco protoplanetario donde el gas y el polvo donde el gas y el polvo están acoplados y entonces existe alguna inestabilidad que da lugar a que las partículas de polvo que están juntas con el gas empiezan a juntarse y a chocar y empiezan a juntarse entonces la formación de cuerpos grandes es relativamente eficiente cada vez que veamos un puntito rojo por aquí son aglomeraciones de polvo y se van aglomerando y van creciendo incluso a barreras muy grandes del metro decenas de metros o sea que esta es una forma muy eficiente de formar planetesimales grandes si son planetesimales grandes chocan y si chocan quiere decir que están procesando esos cuerpos primitivos con lo cual no debiéramos encontrar cometas como por ejemplo 67P que tiene características típicas de ser algo totalmente primigenio ¿no? este modelo de inestabilidad junto con el modelo anterior donde veíamos que los planetas se bailaban y empezaban a dispersar material funciona relativamente bien pero de nuevo el problema a quien lo plantea es 67P porque tiene características muy primitivas ¿cuáles son esas? pues tiene una baja densidad y una alta porosidad tiene una baja porque esto si hay muchas colisiones no puede haber porosidad y tampoco tiene por qué ser muy poco denso tiene que estar compactado si tiene baja fuerza de tensión de nuevo si hay colisiones en esos cuerpos grandes pues tiene que estar muy tensionado existen moléculas muy volátiles como el monóxido de carbono el dióxido de carbono eso quiere decir que si hubo colisiones se calentaron y se evaporaron con lo cual no podríamos verlas en el núcleo cometario tiene un aspecto una forma de que no haya sufrido colisión destructiva de hecho por las condiciones anteriores ¿no? y tampoco no ha sufrido procesos térmicos no ha sufrido procesado térmico porque es lo que mantiene los hielos volátiles intactos entonces ¿cómo solucionamos esto? ahora mismo tenemos una situación tal que ese modelo de inestabilidades donde se han visto las pelotitas rojas que iban chocando y se iban colisionando entre sí junto con el modelo de Niza ayayay junto con el modelo de Niza ese en que se veían que los materiales se habían dispersado pues podía funcionar y dar un montón de cuerpos grandes donde si hay cuerpos grandes predominan la fuerza gravitatoria y por lo tanto hay una velocidad de dispersión muy grande si hay velocidad de dispersión muy grande hay destrucción colisional porque los cuerpos chocan entonces de aquí lo que podemos concluir es que los cometas no son cuerpos primitivos sino que son cuerpos de segunda generación que todos proceden de colisiones posteriores y 67P lo tendríamos que categorizar como algo excepcional sin embargo si nos vamos a la parte de crecimiento jerarquizado podemos explicar muchas de las características ese crecimiento que hemos visto las burbujas de partículas donde el ritmo de aglomeración es muy bajo no hay procesado térmico porque no hay colisiones y los materiales permanecen con la huella de lo que era el sistema solar primitivo estos dos modelos lo que requieren es un disco masivo de 35 ese disco es el sobrante esos protitos verdes que quedaban sobrando en la formación del sistema solar y esto es lo que da lugar a algunos de los problemas en este bloque sin embargo en el 2015 creo un compañero nuestro George Davidson junto con otro investigador en Granada Pedro Gutiérrez hicieron unas pequeñas modificaciones a este modelo y dijeron bueno vamos a pensar y de hecho no es vamos a pensar lo pensaron lo formularon con sus ecuaciones y llegaron a la conclusión de que probablemente podemos unir las dos teorías que no funcionan bien porque por aquí cumplimos una serie de características que van bien al cometa 67P aquí cumplimos otra porque el modelo Beniza así nos lo dice pero lo único que necesitamos es quitar la cantidad de masa que sobró en la formación del sistema solar interno y reducir esa cantidad a solamente 15 masas terrestres eso lo que nos permite es tener una teoría en la que solamente hemos cambiado un número hemos cambiado un número que no es tan poco crítico porque de ese valor no se conoce que nos permite explicar las propiedades macroscópicas de la dinámica del sistema solar nos permite explicar las características de 67P de este núcleo cometario y las de otros muchos núcleos cometarios que presentan las mismas porque ya conocemos varios núcleos cometarios la densidad la masa la porosidad y los gases entonces nos hemos encontrado pues con una serie de medidas que nos han permitido terminar con un modelo de esta magnitud o sea de esta complejidad esto se hizo hace dos años ahora todos los datos de Rosetta son públicos prácticamente todos y yo creo que al menos que yo conozca hay cuatro personas que están haciendo tesis doctorales utilizando datos de forma conjunta de todos los instrumentos con lo cual no van a tener una visión muy muy sesgada de sus instrumentos sino que van a tener una visión de todos los instrumentos y vamos a tener quizás un conocimiento mucho más profundo y más detallado de lo que hasta ahora hemos ido apuntando o sea básicamente ahora lo que tenemos es la punta del iceberg y creo bueno pues ya saben el iceberg flota un noveno o un décimo y quedan nueve décimos por debajo pues aquí estamos exactamente igual la misión ya saben que nominalmente terminaba en diciembre del 2015 se pudo extender hasta septiembre del 2016 de forma oficial terminó a las 13.19 Central European Standard Time o sea 40 minutos antes la nave impactó sobre el núcleo cometario estaba a 5 unidades astronómicas de la tierra o sea que a 750 millones de kilómetros de la tierra y la última imagen es que las cámaras OSIRIS pudieran tomar antes de perder el foco totalmente son estas dos esta es a medida que iba viajando hacia el núcleo cometario en trayectoria de colisión y esta es la última con foco una vez que ya pues le faltaba pues nada metros para chocar y gracias yo sé que es muy densa la información que he dado pero bueno ahora tenemos algunos minutos de preguntas muchas gracias Luisa a vosotros por favor vamos porque yo por lo menos tengo muchas preguntas no sé no sé vosotros después de la explicación más más preguntas todavía antes de dejar el micrófono y cerrar los presentes bueno has comentado evidentemente teníamos unos modelos que se conocían algunos cometas pero claro no estábamos tan cerca no hemos estado nunca tan cerca de un cometa como en este caso con lo cual tenemos una playa de datos de los que nunca habíamos tenido ¿se puede considerar Chirumov o vosotros creéis que es representativo de los cometas o estamos ante un cometa atípico bien porque sea por su forma por su formación y por lo tanto los datos que se han extraído serían válidos en general para el resto de los cometas por lo menos por ejemplo en todas las sustancias la variedad química por ejemplo que se ha encontrado o bien los datos mecánicos de densidad de composición de su masa distribución etcétera desde tierra por ejemplo vamos a empezar con la composición química desde tierra Chirumov-Gerasimenco no ha invalidado nada de lo que se conocía o sea se conocían los gases que existían de forma mayoritaria y son los mismos básicamente las mismas proporciones lo que ha añadido Rosetta y Chirumov-Gerasimenco son gases muy minoritarios pero muy importantes a la hora de hacer una trazabilidad de lo que ha ocurrido en el sistema solar o sea que químicamente Chirumov-Gerasimenco no es excepcional porque en las propiedades o en la visión que nosotros teníamos desde tierra se ha confirmado todo o sea lo que había lo hay y hay más porque hemos estado allí desde punto de vista digamos estructural o interno se sabía que los núcleos cometarios tienen una densidad que oscilaba entre 0,4 y 0,8 gramos por centímetro cúbico 0,8 se ha podido hacer imágenes de núcleos cometarios antes de ser activos y se ha podido deducir la forma y por modelos de cómo esos hielos evaporan y los subliman y qué cantidad se produce se sabía que la densidad estaba por debajo del gramo por centímetro cúbico pero el margen de error era muy grande de 0,4 a 0,8 con Chirumov-Gerasimenco lo hemos constreñido un poco entre 0,47 y 0,53 representativo probablemente sí se moverá en ese orden pero no hemos realmente Chirumov-Gerasimenco no es algo excepcional y hemos elegido el cometa más excepcional de los miles o cientos de miles de cometas que hay la forma la forma nos sorprendió todos desde el principio porque conocíamos conocíamos la forma grosso modo de Halley conocíamos la forma de Temple 1 conocíamos la forma de Wild 2 conocíamos la forma de 103p Halley todos han sido visitados por misiones NASA menos Joto menos Halley y sí que nos sorprendió esa forma pero como nosotros decíamos bueno pero es que los cometas tienen zonas activas entonces a lo mejor esa cavidad que está ahí que lo que he comentado ha sido la explosión de una zona muy rica en hielo que ha arrancado eso bueno esa es la forma que nos ha encontrado pero es que curiosamente hace un par de semanas una de las imágenes de una de las antenas de NASA creo que en Goldstone pues ha tomado imágenes de un núcleo cometario de un asteroide que son también así tienen dos lóbulos ¿qué nos dice esto? pues que probablemente muchos de estos cuerpos no se formaron poquito a poco así acretando material como una cebolla que tenemos capa y capa sino que realmente hubo colisiones a muy baja velocidad chocaron y la interacción es lo que genera ese cuello o sea que yo no creo que estemos haciendo ciencia excepcional con una misión excepcional y un cometa que es excepcional yo creo que hemos dado un gran paso adelante con una misión excepcional con una ciencia excepcional pero sobre un cuerpo que es absolutamente normal representativo sí vale y siempre se dijo que el interés de los cometas estaba nos iba a aportar información o confirmación de las teorías sobre la formación del sistema solar ¿qué ha pasado con esas teorías? ¿has comentado alguna sobre el modelo de Niza? ¿las ha confirmado y le ha puesto números o realmente necesitamos revisarlas? el modelo de Niza hay que revisitarlo porque tal y como está formulado da lugar a cuerpos muy grandes velocidades de colisión muy grandes procesado térmico y colisional muy grande que no puede explicar muchas de las características que estamos viendo el modelo de Niza básicamente se ideó no para explicar estos cuerpos se ideó se desarrolló no para explicar estos cuerpos pequeños sino las grandes propiedades dinámicas del sistema solar y de los planetas gigantes entonces en ese modelo sobraba material de la nebulosa solar y ese material es lo que se acumuló en el cinturón de Kuiper que aproximadamente la masa que hay ahí oculta son 35 veces la masa terrestre y eso es lo que necesitaba el modelo de Niza para explicar la dinámica del sistema solar por qué urano y nestuno bailaron sus órbitas y demás pero no estaba pensado para explicar estos cuerpos primitivos cuando hemos descubierto esto cuando se han hecho modelos en laboratorio para ver cómo las partículas acretan se quedan pegadas la porosidad que tienen por qué no crecen más allá del metro qué tenemos que modificar para que las partículas empiece a predominar el campo gravitatorio y se una entonces ha sido necesario modificar ese modelo de Niza reducir la masa sobrante a 15 veces la masa terrestre y entonces ya todo cuadra o sea que se ha modificado ese artículo que he mencionado de Björk Davison nos costó sangre, sudor y lágrimas publicarlo porque el modelo de Niza estaba muy establecido en el 2003 ha sido utilizado por un montón de científicos y estaba muy asentado en su trono pero bueno nos hemos encontrado con medidas muy precisas con márgenes de error muy pequeños que dicen este modelo hay que revisitarlo para eso para eso lo hacemos para eso experimentamos muy bien creo que tenemos un micrófono si alguno quiere hacer alguna pregunta hola hola de acuerdo con la idea de la panspermia promovida por Fred Hoyle que viene a decir que la vida sería excepcional que hubiera aparecido en un charco en la Tierra sino que es algo universal que está distribuido por todo el universo y que haya llegado aquí posiblemente pues en estos fragmentos de cielo que nos caen todos los días asteroides cometas ¿se ha encontrado algo en este cometa que apoye estas ideas? algo que le voy a corregir si me lo permite no hay fragmentos de vida lo que hay son componentes que pueden dar lugar a la vida o sea que no podemos hablar de que haya fragmentos de vida en asteroides o fragmentos de vida en cometas las cometas tienen una composición y ya he mencionado una de ellas la glicina que en presencia de agua líquida constituye los primeros ácidos nucleicos también está el cianuro de hidrógeno también está el formaldehido una serie incluso algunas glucosas en este cometa no se ha encontrado nada que no pudiera esperarse en el sentido de que muchas de esas moléculas que he mencionado o casi todas existen en las nubes interestelares y las nubes interestelares son las que de alguna manera en algún momento dan lugar a sistemas planetarios este cometa lo único que nos ha confirmado es que en ese proceso de bombardeo de la tierra con estos cuerpos trajeron los ingredientes para formar la vida pero no trajeron la vida el núcleo cometario no tiene agua líquida de hecho el hielo cuando sublima pasa directamente a gas la presión es muy baja y no tiene agua líquida lo interesante realmente lo interesante podría ser tener un núcleo cometario tal que en esa glicina que existe también tuviera charcos de agua a lo mejor en determinadas condiciones se formaba la vida pero los núcleos cometarios ni los asteroides ni los meteoritos no tienen vida le falta un ingrediente vida como la que conocemos como la que tenemos aquí nosotros le falta el ingrediente principal así que el universo lo que nos está demostrando es que los ingredientes existen pero las condiciones singulares para que haya ácidos nucleicos y seres o mecanismos autorreplicantes que es lo que a mí me gusta más la definición de vida pues esa fue excepcional en la Tierra que no digo única fue excepcional en un momento puede ser que esté ocurriendo en otro sistema planetario de forma totalmente similar porque ahora se están observando un montón de sistemas protoplanetarios donde se ven se ven planetas se ven cuerpos sobrantes digamos esos discos de desechos equivalentes a cinturón de Kuiper o sea que mientras el problema yo siempre de la vida lo digo el problema es buscar algo que no sabemos cómo se puede manifestar sabemos cómo se manifiesta aquí la vida pero no sabemos cómo se manifiesta en otros sitios porque aquí está basada en carbono, nitrógeno, oxígeno con unas determinadas valencias en las reacciones químicas pero el azufre también igualmente válido por muchos datos que haya de Rosetta para generar no sé cuántos años de científicos conociendo seguro que estáis pensando en el siguiente o sea con Rosetta no ¿cuál es el siguiente? o el aplómico ¿cuál es el siguiente? ¿por dónde debe continuar Rosetta? ¿Rosetta da lugar a qué misión? Rosetta da lugar a conseguir otra como se llame que traiga material a la Tierra muchos de los experimentos si ya con algo que ha estado remoto orbitando un núcleo cometario con una carga científica bastante limitada pero bueno suficiente para traer esa información no nos podemos ni imaginar lo que ocurriría si pudiéramos traer este tipo de material a laboratorios pues bueno que hacen estudios muy muy detallados sobre sobre este material sobre el material primitivo del sistema solar o sea que lo siguiente sería conseguir una misión espacial con el desarrollo tecnológico tal que preservara ese material del cometa al entrar en Tierra que eso es lo complicado y que después se pudiera llevar pues a laboratorios que ocupan metros muy grandes o sea yo he visto algunos en Francia y en Inglaterra que para hacer un estudio muy muy exhaustivo de moléculas biológicas prebióticas y demás son más grandes que este estrado entonces esto es imposible lanzar al expiación lo suyo sería traerlo se ha intentado no con cometas sino con asteroides definir misiones pensarlas vamos proponer a la agencia espacial europea pero la selección final nunca han pasado pero lo suyo es traerlo a Tierra este tema que planteas es muy interesante porque hay mucho debate sobre la famosa misión Mars-San por Retorno como vamos a decir astrofísica del sistema solar si pudieras estar en el comité de selección tú elegirías Mars-San por Retorno o sea trae una muestra de Marte de Fogos sabes que es el otro candidato elegirías un asteroide o un cometa es decir cada uno evidentemente tiene características diferentes si tuvieras que dar prioridad porque no hay dinero no hay presupuesto para todas ¿a cuál darías prioridad? mi prioridad sería no es que me cuesta mezclar prioridad científica sin lugar a dudas cometa asteroide Marte antes el cometa que el asteroide y antes el asteroide que Fogos o Marte bueno Fogos es un asteroide capturado por Marte no es un satélite natural tuyo reducimos a planeta a asteroide cometa el último sería Marte interesante porque curiosamente ir a Marte cuesta una fortuna y sin embargo aparentemente está en la prioridad de los pero para conocer en ese sentido ¿por qué estamos aquí? ¿qué está pasando? mi prioridad sería eso cometa asteroide Marte o sea que sigues pensando que los cometas tienen información clave para entender cómo se ha formado el sistema solar y por qué estamos aquí sí más que Marte que no salga de aquí que no salga de aquí yo te quería preguntar porque has dicho que con Rosetta habéis confirmado pues lo que ya se sabía de Tierra con las observaciones sin las teorías que había muchas de las teorías que había en Tierra entonces entiendo que parece ser que ahora dices que tienes que investigar más los cometas pero supongo que es porque debería haber generado alguna pregunta nueva a Rosetta que digas ¿puedo ahí hace falta seguir haciendo esto? Además que quizá Marte que se ha explorado mucho más que hay mucho más dinero en Marte porque es fácil reutilizar hasta qué punto puedes reutilizar la misión Rosetta que es demasiado específica para este cometa y la puedas llevar a otro cometa que haya o que pase dentro de 25 años La misión Rosetta no era muy específica para un cometa salvo quizás en un instrumento o dos que tenía por ejemplo las cámaras tenían filtros específicos para ver emisiones cometarias pero el resto es instrumentación clásica estándar para ver en ultravioleta en el óptico en el infrarrojo espectrómetro de masa es estándar el microscopio de fuerza atómica era nuevo pero por ejemplo ya da para detectar polvo también es importante porque el polvo que hay en la superficie de Marte pues a lo mejor nos da información también de qué procesos hay allí o sea que Rosetta era específico en algún aspecto en algunos instrumentos pero era totalmente versátil para haberlo mandado en otro sitio tan versátil era que porque la agencia espacial europea no lo quiso así pero los sobrevuelos de Marte que hubo uno o dos algunos instrumentos trabajaron lógicamente la información que se obtuvo pues no era tampoco tan precisa como Mar Express o como todas las que hay por allí por Marte pero era versátil en ese sentido y cuál era tu primera pregunta era algo de ah que si hemos confirmado las teorías que por qué queremos más no que si hay alguna pregunta nueva que haya salido justo de Rosetta que digas pues ahora justo esto nos interesaría mandar otra a un cometa similar porque justo hemos descubierto tal cosa que queremos confirmar confirmar así que no teníamos ni idea de cuando por ejemplo si piensas en el oxígeno molecular lo hemos visto en un cometa en este nitrógeno molecular en este hay muchas cosas que son descubrimientos únicos podemos pensar que son extrapolables a los demás pero repito yo creo que en en ciencia cometaria si queremos dar un gran salto adelante volver a confirmar lo que ya sabemos es aburrido si queremos dar un gran salto adelante extraer material de un núcleo cometario a la tierra para estudiar hasta el más mínimo microgramos y la más mínima molécula que pueda estar ahí escondida volver a ir a otro cometa con una emisión que cueste mil millones de euros o de dólares para volver a ver oxígeno, nitrógeno, monóxido de carbono o cometa eso no sí que nos ha descubierto muchas cosas no sabíamos la actividad como se originaba no sabíamos el grado de porosidad que lo producía había muchas cosas que intuíamos ahora la hemos confirmado pero yo como ciudadano de a pie yo no pondría mis ahorros en volver a ir a un cometa con la misma instrumentación o se va con algo diferente con un módulo de aterrizaje que haga un penetrador y que estudie en situ que haga un horno evapore el material vea lo que hay o si no traerlo yo tenía dos preguntas una la primera es que es lo que no habéis podido estudiar por el hecho de que Philae no haya podido funcionar como se esperaba y la segunda es que al menos hoy en mi caso es la primera vez que oigo lo del baile de órbitas si podías explicar en qué consiste el baile de órbitas que has explicado antes o que has mencionado entre Neptuno y Urano creo que recordar ah, vale por eso la teoría de Niza la teoría de Niza vale y que es exactamente eso si es que uno intercambia la órbita con el otro no he entendido esa cosa vale primero lo de Philae Philae tenía unos instrumentos muy interesantes en las patitas que eran unos penetradores o unos tornillos que además de servirle para anclaje una vez que el primer el primer arpón había el arpón central salía del centro de Philae ese fue el que falló entonces suponiendo que se hubiera podido anclarse y hubiera permitido que las patitas estuvieran nos hubiera dado información los instrumentos que había ahí para saber cómo es la primera centímetro del núcleo cometario y eso da información a qué velocidad se deposita el polvo y cuánto puede sobrevivir un núcleo cometario a medida que pasa cerca del sol y también nos diría la dureza del hielo que hay debajo y eso también da información de los procesos de compactación que puede haber tenido durante la formación había instrumentos que iban básicamente a oler lo que tenía en la superficie del núcleo del cometa entonces lo que llaman sniffing o sea iban a oler lo que había allí y el tipo de polvo que había y la composición que había había otro que se dedicaba a calentar un poco la superficie y esa especie de horno que he dicho pero en vez de ser material recolectado era simplemente lo que ocupaba debajo se ha pedido mucha información de los primeros centímetros y porque las patitas del módulo de aterrizaje podían penetrar hasta 30 y algo centímetros entonces se ha perdido información de esa capa y esa capa es la que paso tras paso al sol es la que más se ve afectada también se ha perdido información de si el módulo de aterrizaje se quedó en la cabecita del patito el objetivo era que éste emitiera radiación atravesara el núcleo cometario y Rosetta la midiera y eso da información del interior eso se tenía que haber hecho en varios pasos orbitales en varias órbitas de Rosetta alrededor del núcleo cometario se pudo hacer solamente una vez entonces se sabe como la onda que emitió Philae y que recibió Rosetta en el otro extremo se atenuó en una única dirección pero hubiera sido muy interesante poderlo saber en varias direcciones entonces se han perdido información sobre el interior y sobre los primeros centímetros decímetros de la superficie y el modelo de Niza el modelo de Niza es un modelo teórico donde de acuerdo a la distribución de masa se van formando los planetas se forma el sol los planetas terrestres no intervienen en el modelo de Niza son los gigantes y uno tiene el sol olvidemos los planetas terrestres que eso se formaron rápido y después uno tiene Júpiter Saturno ahora mismo tiene Urano que es menos masivo que Neptuno y no le corresponde estar ahí por masa le corresponde Júpiter el más masivo luego Saturno luego sería Neptuno y luego sería Urano y así se formó el sistema solar los planetas gigantes esas órbitas estaban en resonancia o sea si un planeta giraba dos veces alrededor del sol el siguiente giraba tres el siguiente giraba uno o sea que había una serie de resonancias orbitales en una de esas resonancias el intercambio de energía fue tal que se intercambiaron la órbita de Neptuno con la de Urano y tenemos la configuración actual en esa configuración actual tenemos Júpiter Saturno Urano y Neptuno Neptuno le correspondería estar en el lugar de Urano entonces en ese baile de órbita donde intervino también Júpiter de forma dramática para romper la resonancia lo que dio lugar es que a los desechos de formación de sistema solar o sea lo que llaman el disco de de planetesimales sobrantes que había más allá de Urano y que estaba muy tranquilo en ese proceso de baile de órbitas donde Júpiter tuvo un papel muy importante lo que hizo fue una dispersión de todo ese material entonces ese material una vez que se dispersó la gran parte se fue muy lejos se fue aproximadamente a 10.000 unidades astronómicas y es lo que forma la reserva más fría de cometas la nube de Oort algunos quedaron todavía en el plano que es lo que hoy se llama el cinturón de Kuiper que Plutón ya pertenece al cinturón de Kuiper ya no es un planeta pero es simplemente un efecto de dinámica de resonancia entre las órbitas y de que Júpiter es muy masivo Júpiter es muy muy masivo le falta muy poquito para tener combustión interna como una estrella es un protosol pero es dinámica simplemente dinámica y resonancia es tan sencillo como eso muy sencillo bueno hola hola yo te quería preguntar por el no sé, ¿dónde estás? ¿dónde estás? aquí sí, no te vemos ahora nos conocemos de la universidad por cierto soy Enrique anda, Enrique ey yo te quería preguntar por el deuterio que has hablado del deuterio y que habéis encontrado proporciones que no esperabais entonces un poco la pregunta es que deuterio hay fuera del sistema solar en galaxias y otros sitios si es que se ha medido o se ha podido medir y que aporta este descubrimiento a la dinámica o a la cinemática o a la masa total y también si se ha encontrado tritio tritio no tritio no tritio no deuterio la historia del deuterio el deuterio en la gráfica esa que te he mostrado ves que el deuterio que hay en Júpiter es muy parecido al deuterio el cociente de deuterio hidrógeno que hay en Júpiter es muy parecido básicamente en el margen de red del Sol o sea que Júpiter mantiene los valores de deuterio hidrógeno que mantiene el Sol Saturno Urano y Neptuno están un poquito por encima ha habido unos procesos que se llaman de fraccionamiento fraccionación y se pueden explicar pues con la lejanía que tienen esos planetas con respecto al Sol procesos de escape porque se mide en la atmósfera en los planetas gigantes se mide en la atmósfera entonces se explica o bien por origen por formación o si no por ese tipo de escape que las moléculas más ligeras pueden sufrir y el deuterio no sufre entonces eso lo tienen aumentado de deuterio sobre hidrógeno en los planetas gigantes Saturno Urano Neptuno está un poquito por encima de Júpiter en el caso de la Tierra se mide en el agua porque es en el único sitio donde lo podemos medir en la atmósfera en minúscula la cantidad de vapor de agua que hay en la atmósfera en minúscula para poder medir el deuterio entonces se mide en el agua cuando se mide el deuterio sobre hidrógeno en el agua da un valor que coincide maravillosamente con el valor de las condiritas y las condiritas vienen de los asteroides de los meteoritos entonces todo el deuterio que se ha medido de los demás cometas estaba por encima eso vuelve a decirnos por encima de ese valor del que hay en la Tierra eso vuelve a decirnos que los cometas se han ido formando más lejos que la Tierra propiamente dicha y que las condritas o los asteroides y aumenta a medida que te alejas pero mira tú por dónde en el 2009 creo el telecopio espacial Herschel midió deuterio sobre hidrógeno en un cometa en el 103P Harley 2 cometa que se formó alrededor de más allá de Neptuno ese cometa todos los cometas de periodo corto los que se acercan al Sol cada 6 o 7 años se formaron en la órbita de Júpiter entre Júpiter y Neptuno y todos los que vienen muy lejos del sistema solar se formaron más interior entonces los valores de deuterio hidrógeno que se habían medido en todos los cometas bien sea lejanos o cercanos estaban por encima del valor que había en la Tierra al medirse 103P Harley el mismo valor que en la Tierra pues estábamos diciendo yupi yupi los cometas trajeron tenemos uno decimos que los cometas trajeron el agua a la Tierra pero al medirlo en Churyumov-Grasimenko no ha sido excepcional ha tenido el mismo valor que la tendencia mostraba entonces de lo único que podemos concluir de esos pocos datos que hay porque para medir el deuterio sobre hidrógeno en un cometa tiene que ser muy activo tiene que tener mucha sublimación de hielos o estar allí como en el caso de Churyumov-Grasimenko o utilizar Herschel en el caso del cometa 103P entonces lo único que nos permite decir es que los cometas no fueron los aportados bueno con la muestra tan escasa que tenemos pero bueno es algo que es más que nada que los cometas no trajeron el agua deuterada que hay en los océanos terrestres sin embargo la trajeron probablemente un gran aporte los asteroides pero como he dicho antes trajeron otros materiales que son fundamentales o sea que lo que no ha permitido decir digamos de alguna manera es que hubo un aporte un tándem o sea yo te doy agua y tú yo te doy material probiótico y a lo mejor pues en determinadas condiciones damos lugar a la vida pero no esperábamos nada excepcional yo creo que hay muy pocos cometas en los que se pueda medir el deuterio sobre hidrógeno pero con respecto al valor solar Júpiter es el sol los demás están fraccionados por escape la tierra está medido en los océanos terrestres hubo una época de bombardeo hace 1100 millones de años después de la formación del sistema solar y todo cuadra en cuanto a formación o sea que tenemos una mezcla de el aporte del agua en la tierra no es propia suya una vez que está sí hemos tenido las condiciones de mantenerla pero no se la tierra no se formó mojada qué alegría verte me están avisando que en tiempo vamos a una o dos preguntas más y le tenemos que dejar a Luis Fernando que no ha hecho ninguna pregunta y participó por cierto en el equipo ¿qué tal? hola hola sí, sí funciona ya Roseta se lanzó en 2004 ¿no? Twitter nació en 2006 lo acabo de ver en la Wikipedia yo personalmente me quedé súper sorprendido cuando la visión llegó digamos se soltó final detrás del retaje la eclosión que ha habido de las redes sociales durante todos estos años la campaña que hizo la ESA personificando a Filae el impacto que tuvo en todos los medios de comunicación vosotros tanto del lado de la industria como del lado de la ciencia ¿qué opinión tenéis de este tipo de fenómenos? ¿son fenómenos que nos pueden ayudar a que la industria y la ciencia espacial tengan un papel más relevante en la sociedad pensáis que es una moda pasajera es algo que incluso nos perjudica? No, de luego vamos a ver hombre perjudicar ya vemos que también hay lo acabamos de ver hace dos días unos usos de las redes y de la posibilidad de internet que son negativas pero en general no, todo lo contrario a mí me parece que nosotros bueno llegaremos a ver en tiempo real imágenes en internet ya lo estamos haciendo en alguna de estas misiones en las que nos poseemos en un futuro cercano en algún planeta o si se cumple alguna de estas misiones de retorno de muestras si hay cámaras y ahora ya en todas las ondas tenemos cámaras tenemos antenas y trabajamos en eso de alta ganancia y nos permite comunicar con anchos de banda que permite transmitir en vídeo a mí no me cabe ninguna duda que igual que ocurre en la tierra va a haber una demanda social para querer ver esas imágenes en tiempo real y por lo tanto vamos a denominarlo la conquista espacial va a ser cada vez mucho más mediática precisamente estos diálogos lo que pretenden es que es ir más allá y yo lo que creo es que hay que utilizar también estos medios para que bueno en sesiones como la que hemos tenido hoy quizá no tan profundas y no entremos en tantos detalles pero sí bueno y por ejemplo me gustaría poner el ejemplo quizá de este modelo que hemos hablado de formación del sistema solar del que muchos de nosotros y no todos no éramos conscientes de que ese modelo existe o por lo menos no estaba en los libros de texto cuando yo estudiaba de pequeño cómo se formaba el sistema solar bueno yo creo que es una ocasión excelente para que aprovechando estas misiones un mejor conocimiento no solo del sistema solar ahora tenemos una misión como Euclid que estudia la materia oscura y la energía oscura tenemos misiones de formación de estrellas que me parece que es otro tema apasionante al que podríamos dedicar también una jornada creo que hay una cierta permítase me incultura en ese sentido sobre todo estos temas de astrofísica y astronomía que sin embargo explicados son asequibles y creo que es importante y en ese sentido las redes sociales me parece pueden ejercer o tener una labor fundamental no cabe ninguna duda más que nunca el acceso a la información es hoy en día facilísimo lo que hay que tener evidentemente es el interés yo comparo de alguna forma el impacto mediático porque el aterrizaje de la sonda Huygens en Titán fue también un hito fue mediático pero fue infinitésimo un infinitésimo comparado con Rosetta entonces lógicamente Rosetta ha tenido este boom gracias precisamente a las redes sociales y bueno y porque nos hemos preocupado de que esto sea así pero la sonda Huygens aterrizó en Titán vimos unas imágenes charquillos secos piedras y demás pero la ansiedad del público por ver imágenes del núcleo cometario y de lo eso es tremendo entonces yo creo que nuestra labor es esa una última pregunta creo que en Alicia y concluimos tenemos que además tienes que coger una bien sí todos tenemos es una pregunta para Diego por aquello de hablar de ingeniería tú has dicho que el siguiente paso vuestro siguiente sueño sería traer muestras pero que es muy difícil has dicho Diego se te ocurre ¿cuáles son las dificultades de traer muestras de un cometa? como has dicho que inventáis algo para cada nueva misión ¿lo has pensado ya? ¿cómo se puede traer? bueno vamos a ver la misión más famosa en los últimos tiempos y de la que se habla montones de veces ni siquiera ha sido traerlo de la luna donde por cierto se han traído las misiones es Marsan por retorno por eso le preguntaba antes a quien deberíamos dar prioridad de Marte se han planteado conjuntamente con la NASA y la NASA tiene un enorme interés de traer muestras o bien de Marte y en los últimos tiempos de FOMOS que como ha dicho es realmente un asteroide pero que lo consideramos un satélite de Marte plantea muchísimos muchísimos problemas hay que tener en cuenta que aunque traigamos cantidades de 100 gramos de masa al final tenemos que hacer un cohete que salga del campo gravitatorio de Marte pero hay que llevarlo hasta allí o sea hay que hacer lo mismo que se hizo en la luna para traer a los astronautas en pequeño pero hay que conseguirlo esa unidad además hay que sellarla hay que garantizar que no la contaminamos en todo el recorrido bien hay que sacarla del campo gravitatorio de Marte o del planeta que sea y se han planteado distintas maneras de que esa masa sea muy pequeña y pueda ser capturada por un orbitador que está esperándola y la captura con un procedimiento entonces hay distintas tecnologías que están relacionadas para conseguirlo hay que devolverla y nuevamente tiene que ser capaz de devolver de Marte a la Tierra y hay un elemento crítico que nuevamente que es la reentrada que tiene que realizarse del modo más barato posible no se trata de traer una masa enorme y tiene que entrar y capturarla y se han planteado también varias soluciones para que en esa reentrada esa pequeña muestra no muera estamos hablando de una misión que en las cifras que yo he visto ronda los 2.000 millones de dólares para traer esos 100 gramos bueno con 2.000 millones de dólares se hacen aproximadamente unas 5 misiones de ciencia normales medias las de tipo M de la ESA que es lo que hubiera costado 400 o 500 millones de dólares bueno es una de las razones por la que se suele sea planteado normalmente en colaboración con varias agencias sin embargo el valor añadido es enorme es decir como ella muy bien ha explicado anteriormente actualmente todo lo que sabemos de planetas y demás lo conocemos fundamentalmente explorando el espectro electromagnético a distancia y luego parámetros mecánicos por otro procedimiento pero esencialmente lo que hacemos es explotar todo desde microondas y todo el espectro visible todo lo que podemos pero al final tenemos una limitación en lo que podemos hacer muchísima gente considera que al final con el desarrollo de la robótica y de lo que llegamos a los laboratorios en pequeño que llegamos a tener en espacio reducido es mucho más rentable en coste y valor obtenido en llevar un pequeño laboratorio llevar robots a los planetas hoy por hoy y desde luego el otro sueño que es llevar astronautas hoy por hoy lo que hay que decir cuenten lo que cuenten es que no tenemos la tecnología para llevar a un astronauta a un planeta hoy por hoy se nos muere por el camino a pesar de todo lo que digan y hay que resolver muchísimos problemas tecnológicos todavía que hay que trabajar en ello pues no cabe duda lentamente resolver esos problemas y de hecho si no podemos traerlo muchísimo menos crear pequeños lugares en estos planetas donde podamos vivir o sea que queda mucho queda mucho y de momento todavía tenemos que limitar o bien a sondas que exploran a la distancia o bien llevar pequeños robots y donde ya hemos visto la dificultad que tiene llevar simplemente un robot por lo menos para Europa es la última misión una fallida queda mucho pero bueno misiones como Rosetta por otro lado nos animan a seguir intentando y yo creo que Rosetta ha sido desde el punto de vista tanto técnico como científico un éxito una bella historia de tecnología y ciencia y tenemos que dejarlo aquí espero que haya sido interesante muchísimas gracias por venir y bueno habrá más eventos en la celebración de este 50 aniversario muchísimas gracias gracias